¿Te gustaría hacer este centro de mesa con tan solo 15 dólares para tus eventos, boda, 15 años, bautizo? Bueno, aquí te muestro los materiales que necesitamos. Dos porta, toallas, hojas verdes, flores blancas, dos pedazos de fond, nuestras pinzitas, unos cinturoncitos y nuestra pistolita de silicona. Aquí lo que estoy haciendo es amarrando mis dos porta, toallas con los cinturoncitos. Si ustedes tienen cinturones blancos, mucho que mejor, les va a quedar súper, súper. Yo tenía solo estos, así que no me quedó opción más que ponérselos. Ahora lo que voy a hacer es recortarles el excedente para que se mire. Bueno, antes que nada apretarlo súper bien para que no se nos baje. Y de ahí cortarle el excedente para empezar a elaborar nuestro centro de mesa. Aquí lo que yo voy a hacer es pegar dos pedazos de fond con silicona caliente. Y entonces, después de pegarlos, empiezo a elaborar mi centro de mesa con las hojitas verdes, como están mirando aquí en el video. Posteriormente le pongo unas florecitas hermosas, unas flores blancas, pero ustedes pueden poner las que gusten. Y para que les quede muy bonito, el color que ustedes elijan está perfecto. Otra cosa que les sugiero también, si ustedes gustan ponerle unos novios, una quinceañera, una crucecita. Por ejemplo, los novios para boda, la muñequita para quince años, la crucecita para primera comunión o bautizo. Les va a quedar espectacular. Espectacular. Bueno, después de terminar de ponerle las hojas, lo que yo voy a hacer es ponerle el fond en la parte de arriba, así como se ve. Y empiezo a elaborar. Pero aquí creo que yo era la que quería ser la protagonista y salir acá. Pero bueno, al final del video van a ver cómo queda de hermoso el relleno de hojas, más las flores, para que les quede precioso su ramo. Y bueno, aquí se los voy a poner en la mesa de presentación para miren qué hermosura pueden poner en sus eventos, después de que lo rellenamos bien. Miren, aquí sí es como nos quedó nuestro centro de mesa. Y pues solamente quiero que le den corazoncito y también me sigan en mis redes sociales, que viene siendo a Manualidades y Más con Vilches. Gracias. Chao. Chao.